Con la intención de presar con mayor agilidad los servicios de emergencia y al mismo tiempo tener un mayor control sobre las unidades, la Delegación de Cruz Roja Mexicana en Teciutlán instaló equipo GPS en las ambulancias que brinda atención a los pacientes en esta ciudad. Mari Carmen Saavedra Fernández, Presidenta del Consejo Directivo de la Institución, mencionó que fue iniciativa de la Delegación Estatal de la Benemérita esta acción, lo que también permitirá ahorros en cuanto a la operatividad de los vehículos. A nivel Estado estamos con los regionales, los presidentes regionales, ya con nuestras ambulancias que ya tiene el GPS, que tenemos una oficina especial donde están ellos monitoreando día y noche nuestras ambulancias por seguridad, por ahorro de gasolina, por ver dónde están y bueno, pues ese ya es un gran proyecto y un avance tecnológico de alta tecnología donde nosotros podemos estar monitoreando nuestras unidades. Mencionó que ahora que las ambulancias han salido a realizar sus recorridos, se ha podido constatar la funcionalidad del sistema, donde se monitorea el lugar donde se encuentran y la velocidad a la que transitan, por seguridad del personal y del paciente, según dijo la también empresaria, destacando que con el sistema GPS también supervisará la rapidez de las ambulancias, teniendo autorizado para los conductores de las mismas hasta 110 kilómetros por hora en carretera y 90 kilómetros por hora en zona urbana, de lo contrario, tanto la unidad como el operador pueden quedar suspendidos a punto Saavedra Fernández. Así que no pueden manejar más de 110 kilómetros por hora, por seguridad de nuestro personal y por seguridad de la gente que viene o nos rodea, para evitar un accidente. Yo creo que hemos estado progresando día con día, año con año, y los resultados ahí están mal. Asimismo, señaló que ya se encuentra dentro de Plataforma México, a fin de transparentar los recursos económicos que ingresan a la institución, lo que dará mayor seguridad a los ciudadanos en cuanto al manejo del dinero que pagan por algún servicio médico o de enfermería, y afirmó que estarán trabajando por el control administrativo con base en Teciutlán, siendo por el momento en Puebla como se maneja este chequeo 24 horas, sabiendo así lo que sucede con las ambulancias. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.